¿Os parece gracioso, no, Tete? Llevaros vehículos así por la cara, ¿no? Escucha, soy gruita, niño, ¿qué pasa? ¿Está mal aparcada la fragonita hizo? No, estaba mal aparcada, a lo mejor, la dejáis un ratillo. Estaba mal aparcao. ¿Qué dice, niño? Lleváis horas. Soy gruita, desde que eras y me va a decir lo que está bien aparcao o mal aparcao. Escúchame, tú eres gruita y modelo, por lo que veo, ¿no? Sí, la verdad que sí, como lo sabes, soy modelo. Creo que te he visto en el cosmopolitan, ¿puede ser verdad eso? Sí, hoy una policía me sacó fotos. ¿Ya están en la cosmopolitan de hoy? ¿Por qué te sacó fotos? Sí, me sacó fotos, la policía dice, eres guapísima. Y me dijo, haz una catwalk, que es pasarela, para los que no sabía inglés. Y empecé a hacer y a posar ahí. ¿Y cómo es que yo nunca te he visto aquí en la ciudad? Joder, me acordaría toda mi vida. La verdad que ahora que lo dice yo tampoco me he acordado. No, nunca te he visto. A ver, espera, ¿eh? Vamos a intercambiar número. Uno, dos, tres, cuatro. No te he visto ni tampoco por el Tinder ni nada. Ay, Dios mío, ¿cómo eres? ¿Cómo que no? Si tengo Tinder y todo. ¿Así? Lo que pasa es que me lo he borrado porque estoy buscando el amor de mi vida. Ah, pues esta puedo hacer yo, ¿eh? Yo he hecho lo mismo, sí. A ver, te llama Isidoro Navarro, ¿no? Eso, eso. El de mi pueblo es el más guarro. ¿Qué ha dicho, perdón? El de mi pueblo es el más guarro. ¿El de tu pueblo es el más guarro? Bueno. El de tu pueblo es el más guarro. Eso está muy bien. Espera, ¿eh? Un momento, ¿eh? Déjame probar una cosa, ¿eh? Sí.